Bueno chicos, como ya sabéis, ha salido, bueno, todo lo de Nike, como veis por aquí, perdón, tengo un poco de tos Como veis, la tienda de Nike también ha salido las calcomanías de los equipos y de las selecciones, vale Que deberíais de saberlo ya, pero haciendo desafíos de los de aquí, conseguiréis pues esta especie de cajas, vale En las cuales os irán dando tanto calcomanías, como banners, etc Tenemos que jugar dos más de 3 contra 3, que las voy a jugar ahora mismo en casual, vale, no en ranked, importante Así que vamos a jugarlas, os comento un poquito, también hay de 1 contra 1 y nos vemos dentro de los partidos Bien chicos, a partir de ahora podéis comprar objetos de Rocket League en RL Exchange Tendréis el enlace en la primera línea de la descripción con el código ESTRUPA, os harán un 3% de descuento Así que darle mucha caña, podéis comprar desde la plataforma que seáis, con un montón de métodos de pago Ya sabéis, tenéis el enlace en la descripción Vale amigos, nos meten un partido empezado, como veis, a ver, ahora actualmente va a haber mucha gente jugando en casual Porque está precisamente esto, cuidado, está precisamente lo de las recompensas Perdón porque tenga tos, o sea, tengo COVID, vale amigos, esta semana De hecho no habréis visto vídeo por eso mismo, porque he estado bastante malo Y bueno, de momento tengo un poquito de tos Espero que no me moleste mucho para grabar este vídeo Pero bueno, básicamente lo que decía Tiene nombre de bot mi compañero, pero creo que no es un bot el Rex No, de hecho no es un bot Y no suelo jugar mucho casual, de hecho Suelo jugar con amigos y ya Pero para grabar vídeos Bueno, vosotros mismos sabéis que hay otros juegos Bueno, se le acaba de quedar el valor encima, literal Hay otros juegos que es mucho más normal, mucho más habitual, podríamos decir Ver a la gente jugando públicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ejemplo clarísimo de Fortnite También está por ahí, pues por ejemplo, Overwatch Y un montón de otros juegos Que pues la gran mayoría de gente juega casuals Para subir vídeos a YouTube Vaya, cuidado con ese, le pegamos a él Pero en Rocket es muy diferente Porque sí que es cierto que hay mucha gente que juega casual Pero la grandísima mayoría de vosotros lo que quiere Y yo también, personalmente Lo que queremos es ¿Qué acaba de pasar ahí? Porque no ha saltado el compi ¿Está FK? Puede ser Lo que quiere y lo que quiero yo Es jugar básicamente Rankeds, competitivo Vale, no, no está FK Pero no sé muy bien por qué no ha saltado También es común aquí Literalmente encontrarte gente pues de mil millones de rangos Fijaos en el otro equipo Son prema de 3 Hay un tipo que tiene dos mil Dos mil puntos, ¿vale? O sea, bueno Dos mil puntos de públicas, ¿vale? De casual, no de ranked No es lo mismo, yo aquí por ejemplo tengo Mil ochocientos sesenta y uno Lo cual equivaldría En ranked Básicamente a A Super Sonic Legend Pero aquí va Diferente Lo siento chavales De verdad que me sabe mal Pero es que No puedo hacer absolutamente nada Contra la tos Y ya me encuentro algo mejor Así que Por lo menos que solo sea eso Vaya A ver si puedo meter esto Cuidado Open Hombre, no creo que te la vaya a salvar Se nota muchísimo que son prema de Y que son Que son buenos los tipos A ver, no importa, ¿sabéis? Es decir Jugar casual Ya ves tú lo que Oh, qué pena Lo que importa ganar o perder Pero oye, siempre está bien Sacarse unos puntillos Y sobre todo ahora Pues el tema de De las cajas Tengo la calcomanía de Poland Y alguna que otra de lo de Nike Pero de selecciones Si no me equivoco Todavía no tengo ninguna Vaya Va a ser ahora cuando las consiga Que de hecho No sé si vosotros ya las tendréis Seguramente sí No hay nadie aquí para rematar ¿Verdad? En efecto Bueno, sí, espérate El rival Let's go Perfecto Creo que estoy jugando En el equipo azul ¿Vale, chavales? Porque Uno contra cinco Me gusta más La verdad Le da más emoción Aquí el pobre Rex No ha podido llegar Mi pase ha sido increíble Pero para el rival Brutal Perfecto Espectacular Increíble La verdad Que menos mal Que es casual También te lo digo ¿Vale? A ver si conseguimos Meter algún golito chulo Pero claro Veniendo enfrente Esta gente Pues me da a mí Que no vamos a poder Mucho La verdad A ver si le da Rex Otra No, eso no es bueno Eso podría serlo Pero Espérate Vamos uno para cinco Recordad Nos tenemos que meter En nuestra portería Es broma, es broma Vale Se la quitan entre ellos ¿Son equipo? Pero ellos no Voy a decir A ver si también Resulta que mis compañeros Van a ser equipo Pero se la están quitando Entre ellos ¿Sabes? Oh Dios Espérate porque eso Si no llega a haber nadie Era gol también Ok A ver Es remontable Bueno Tengo mis dudas La verdad Pero Pero por poder Y por soñar Pues todo es posible Uno muerto Se nos han regateado Ahí a otro Voy a cambiar A ver si la puede pasar Difícil ya Voy a intentar Hacer el pinch con él A ver si la despejan bien Al pobre Rex Le ganan todo Vamos a dejar eso ahí A ver si se lian un poquito No voy a poder A ver si puedo matarle Madre mía Rex El pobre Rex Está muy perdido No he conseguido Ni darle la bola A ver si puedo parársela Esta obviamente Si El señor bloqueos Es el Teddy Vale Vamos a robarle Snitro Pero queda un minutito Ya digo Realmente No te ponen El desafío Ganar como tal Simplemente te pone Play 5 casuals En 3 contra 3 En caos En 1 contra 1 También Que de hecho Si queréis Madre mía Las puedo intentar Subirlas de 1 contra 1 Pero En casual No sé yo Cómo va a salir eso Va a ser un poco Un poco Suspicius Vale A ver si le da otra No puede Eso es bueno ¿Eh? ¿Qué naz? ¡Uy madre mía! No le llega nada A la nada Esto fuera de aquí Eso deberían De poder despejarlo Ellos Bueno Más o menos No pueden despejarlo No pueden ni salvarlo Bueno Esto es casual No realmente A ver Al fin y al cabo Yo como os digo O sea Yo juego casual Con amigos Porque Hay un rango Muy dispar Pero es que Me estoy dando cuenta De que si juegas solo También ocurre O sea Es decir Mi compañero Kenas Tiene 1838 puntos Pero eso no implica Que seas mejor O peor En casual Simplemente que Pues a lo mejor Has jugado un montón Por X o por Y Has ganado Bastantes más De las que has perdido Porque yo tengo estos puntos Realmente porque ganamos bastantes Aunque Sinceramente me dan igual Los puntos de casual Obviamente Pero Como digo No creo que Impliquen nada más allá de Vamos a meter un vuelito Por lo menos Más allá de Pues oye Puntos for free Cada uno aquí Puede tener 3000 millones de puntos Que eso no No equivale a A ningún rango como tal Pero Bueno Debería Más o menos Porque cuanto más ganes Y más puntos tengas Pues implica que Algo mejor eres Que todos los que te enfrentas Pero claro Si te meten Contra gente aleatoria Todo el rato Pues puede que ganes Mucho más de lo que pierdas Pero no No se asemeje Vaya A ver si puedo darle otra No, no puedo Pues ahí está chicos Primer partido Completado Dream Team Muggle Vamos a echar otra Vale chicos Que es la que nos queda Y ya os enseño La cajita Al final A ver que es lo que nos dan Vale chavales Estamos de vuelta Rex Se ha quedado En la partida Que de hecho Mirad Lleva al T-Rex De Toy Story O sea que Es el Rex De Toy Story Vamos a ver Si esta vez Ha espabilado Un poquito más Y podemos Hacer jositas Con nuestro querido Compañero Y bueno También hay uno nuevo Un momento Vale Tenemos a IESW A ver si Se han quedado Los mismos del otro equipo Si no me equivoco Los de DTM Estos Así que Ojito Así que vamos a ver Si ahora nos ponen Tan tryhards Si podemos sacar Algún gol bonito Que es lo que yo quiero También Que aquí en casual La verdad es que No me gusta tryhardear Pero Quiero meter algún gol bonito Eso sí Así que a ver si Si nos dejan también Pero tiene pinta De que no Ya os aviso De que esta gente No sé si sabe Que está buscando casual Porque están más tryhards Que yo Intentando subir A Super Sonic Legends La verdad Perfecto El is Este no juega mal Cubiones Vamos a pillar esto Toma compañero Uy que lástima Tenía que darle un poquito Porque venían Venían y se la paraban Vale Eso no es bueno Voy a coger el de medio Vamos a esperar A ver si nos dejan hacer Algún Ape dribbling O alguna cosita Vale Más o menos Le hemos esquivado la demo Ya os digo Esta gente está Modo screen Modo tryhard Vale A lo mejor están entrenando A lo mejor tienen un torneo Es posible Hay un montón de Opciones De variables Por las cuales Esta gente puede que esté Un poco más en serio Pero De momento ha metido gol Mi querido compañero Y se ven Veis Él tiene por ejemplo 2024 puntos Que son muchos Son muchísimos Para Paranormales Pero Paranormales Para Normales No paranormales Ya me entendéis Pero Vamos Que Da igual O sea Realmente Ya habéis visto Que Da absolutamente igual Aunque sí que es cierto Que él Parece Buenillo Vaya Venga Rex Tú puedes Bueno Lo has intentado No pasa nada Luego dicen que lo importante Es participar Bueno Y ahí también Lo has intentado No voy a poder hacer nada Ojo Lo metéis No te creo Ha entrado Al final La idea era Hacer un semi fake Mi compi Rex Ha venido sin lloverle Nos ha salido ese pinch Que ha salido bien Y al final Ha metido este hombre Por toda la escuadra Que no podía haber más escuadra Imposible Literal Un poquito de suerte Porque ha sido un rechazo Bastante random Pero oye Ha acabado en random Me la voy a jugar Voy a darle de primeras Tampoco de segundas Él tampoco le da Y vamos a hacer un poco de flor Morituras por aquí Vamos a coger nitro Vamos a estar de chill Vamos a ver si podemos Cazar alguna pelotilla Meter algún golillo guapetón Y ya está Ese es el objetivo Pero como digo Ahora enseñaremos A ver que nos dan En la cajita de triples ¿Vale? ¿Eso es del compi? El compi está El compi Rex Hoy no está O no está O está como yo En plan Me da igual todo La verdad Está y que sí que no Me gusta porque lleva Una calavera Era de De los All Times Yo llevaba en su día La antena del corazón No sé si alguno se acuerda Llevo ya muchísimos Muchísimos años De hecho Sin ponerme ninguna antena Ni nada Pero Yo era típico Friki Típico Pan de llevar La antenita del corazón Y O una rosa También es He sido de llevar La rosa esta A lo Cuxir He sido de esos chavales Lo siento He de reconoceroslo Algún día volverá Es posible Para pocas partidas Es posible Pero bueno Oye Si nos la ponemos en alguna Pues Eso que nos llevamos ¿No? Si va a ser Volve Me lo puedo creer Al pobre Rex No le sale nada Vamos Rex Dale esa Bien Pinche Uy A lo mejor se la ha quitado un poco No quiero ser yo quien lo diga Pero Pero a lo mejor se la ha quitado un poquito Puedo hacer un poco Modo Cerdito Lega Ahí está también Vale Voy a confiar en que le dan fuerte ¿Vale? Bueno He intentado Vale Eh Ese tío me odia Le acabo de matar Y ha dicho Espérate que voy yo también Crack No tengo nada de nitro Vamos a coger Bueno Vamos a pegarle a este Volvemos Vale Si chutaba puerta estaba yo Lo malo es que hay Otro compa que ha saltado Vale De hacer fake No No te creo Jolín Hubiese quedado muy bonito Que se la comiese En plan Te la comes por aquí Sin querer Pim pam Vamos a meter gol Pum Pero no Esta peña No se va a dejar Lo acabamos de comprobar Vamos eso Para adelante Hay que hacer un poco Freestyle aquí Gente Si no No es real No es real Eso lo tiene este tío Porque este tío es bueno Ha intentado la demo Mira ese tío ¿Veis? Lo mismo da Madre mía Uno que otro Ok Vamos a intentar Oh no Quería hacer como un semi pinch Con él No me ha dado No me ha dado la vida Vale Aquí no ves venir nada Absolutamente nada Me voy a quedar en back Por un poquito No conseguimos hacer jugadas Es que tampoco nos dejan La verdad Vale Ahí está A ver si sale su nitro Me voy a esperar aquí Que leche Y nos empatan Que nos empaten amigos Vale Bueno Espérate que se mete Rex En propia sin querer Vamos a hacer el Demolition Estos no llegan Voy a ir para adelante Voy a confiar otra vez En que le dan fuerte Y no pues nada Mala suerte Es lo que hay Bien hecho Bien hecho Bien hecho Y zoom Vale Me la he intentado Jugar a esperar El flick Que es lo que peor se me da Podría haber intentado Hacer el reset De primeras Oh que lástima Pero quería aguantarlo Un poquito Que lástima Podría haber salido La bonita jugada Al final Nos dan 9 puntillos Bueno Nada relevante Vamos a ver La cajita Lo que nos da Y así os enseño también Lo que nos dan Las cajas de triples Que es esta de aquí La moradita Octane Irán Nos dan Saudí Arabia A ver si nos dan La de España Me voy a poner esta De momento Qatar Me voy a poner la de Qatar Venga A ver que tal La de Qatar Uh Me gusta eh Aquí con letras Árabes y demás Con el logo de Nike Por aquí en medio Uf Me pega mucho Con el coche Que tengo ahora mismo eh Aquí el loguito También Pues de momento Me voy a dejar esta chicos Ya digo Es muy fácil Conseguirlas Jugar simplemente Modos casual También Los de extra Así que Ahí lo tenéis Tiene por aquí Una pegatinita Que pone Engineered Así que Y un número de serie Pero lo dicho Espero que os haya gustado Estos partidillos de casual Si queréis que os suba más Eh Consiguiendo los demás Pues ponedmelo en los comentarios Y nos vemos En el próximo Chao 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 Gracias.